Bueno, mis amigos, el pasado viernes estábamos conversando con la gente buena de la Asociación Americana del Cáncer que iban hoy para el Capitolio a buscar la forma de adelantar unas leyes sobre el tema del cáncer. Aquí está nuevamente María Cristi, que es la vicepresidenta del Servicio al Paciente de la Asociación Americana del Cáncer y la licenciada Caroline Torres, embajadora de Puerto Rico en la Asociación Americana del Cáncer también. Saludos a las dos. Gracias. Gracias. Saludos. Bueno, María Cristi, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en el Capitolio? Cuéntame. Pues siguiendo con la conversación del viernes pasado, hoy estuvimos celebrando lo que nosotros llamamos en Estados Unidos el Lobby Day. ¿A qué le llamamos? Pues visita a nuestros legisladores. Eso se hace a nivel nacional. Nosotros participamos, casi 700 voluntarios de todo Estados Unidos van al Capitolio una vez al año y en Puerto Rico estamos haciendo lo propio al igual que los demás estados para llevarle a los legisladores cuáles son nuestras peticiones. En este año en particular lo que estamos planteando a los legisladores, que visitamos sobre 30 oficinas, es que existan leyes, que ya hay leyes que atienden las necesidades de acceso de los pacientes a un tratamiento a tiempo y de calidad, que lo que estamos pidiendo es que haya fiscalización. Y en eso, pues, la licenciada Torres que me acompaña es la primera representante de ACS-CAN en Puerto Rico, que es la organización hermana de American Cancer Society, pero que se dedica exclusivamente a la política pública. ¿Qué es lo más que le piden a los legisladores en esta etapa del juego? ¿Alguna ley en particular? En esta etapa del juego, sí, decidimos incluir cuatro leyes que son las principales. Tenemos varias leyes que han sido aprobadas a través de los años, pero hay cuatro de ellas que son las principales porque van sobre todo sobre la celeridad del tratamiento hacia el paciente. Incluimos la Carta de Derechos de Pacientes Sobrevivientes, la Ley de Paridad de Quimioterapia Oral e Intraverosa. Son leyes que van específicamente sobre el tratamiento del paciente y la manera en que el paciente pueda atajar esta enfermedad. Así que nos circuncribimos a esas, visitamos los legisladores, sabemos... ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan? Pues un poco, a veces un poco sorprendidos. ¿O perdidos? No queremos decir eso, pero sí, ciertamente de alguna manera u otra muchos de ellos en el día de hoy estaban bien comprometidos a utilizar sobre todo los poderes investigativos que tienen ellos, de citar a las partes y los entes que son los responsables de ellos. ¿Algún compromiso en particular que hicieron los legisladores con ustedes más allá de recibirlos en las oficinas? En nuestro caso, sí, al menos tres o cuatro de ellos se comprometieron a erradicar resoluciones investigativas para ver entonces cuáles serían las personas responsables. O sea, a erradicar resoluciones investigativas para que entonces vuelvan a ir sobre las leyes que ya están aprobadas y que nadie fiscaliza y que no pasa nada. Y que sabemos cuál es la razón por la cual no se fiscaliza, pero tenemos que seguir insistiendo. Y tengo que decir que en esto de la política, y es igual que en la política de todos los demás, aunque esto es política, esto es política que salva vidas. O sea, que estos son temas apremiantes. Y verdaderamente sí vemos de los legisladores ese interés en tratar de ayudar. Pero aquí no es solamente un asunto legislativo. Aquí tenemos que ponernos todos a trabajar en conjunto. El gobierno, el ejecutivo y todos los comisionados de seguro, la procuradora del paciente, que son los entes que vienen a fiscalizar directamente. Bueno, tengo una idea. Para el año que viene, mucha gente, yo quiero ir con ustedes el año que viene a tocar las puertas ahí. Todos nosotros podemos... Si nos acercamos con tiempo, yo llevo todos jugando en potaduras para que todo el mundo visite a la oficina a ver si le sacamos un poco más de provecho de esto. ¿Cuán difícil es el acceso a las pruebas de biomarcadores aquí en Puerto Rico? Y para los que nos están viendo, los biomarcadores son bien importantes para poder determinar el tipo de tratamiento que le dan a los pacientes de cáncer. Nosotros incluimos eso en el tema para el próximo año, porque vamos a estar presentando un proyecto para obligar a las aseguradoras a cubrir estos biomarcadores. Bueno, jóvenes, gracias. Se los agradezco. Seguimos dando el seguimiento y apoyo a todo el esfuerzo que hace la Sociedad Americana contra el Cáncer. Kimberly, ponte el día ahí. Aquí estamos. Usted escuche bien. Puerto Rico merece más risas y menos discursos. Por eso, en solo minutos, regresa Francis Danilo y Alejandro en el Comité de la Risa. Ellos se unen a este segundo especial y se enredan junto a Junior Álvarez, Yasmin Mejías, Magda Barreto, entre otros. Así que usted prepárese a reír con el Comité de la Risa, que comienza a las 8. Yo voy a estar bien pendiente. Adelante, Ferdinand. Bueno, y yo no quiero despedirme sin antes poner a disposición de la gente este video que yo me lo usé en cantidad. Rafael Itiel a los 97 años. Vamos a verlo. A los 97 años. Miren eso, miren eso, Fede. Miren eso. Para que respete. Miren eso. Nuevo, nuevo a los 97. Desde aquí un abrazo a Rafael Itiel, que no se pierde jugando pelotas duras. Un abrazo. Te enviamos un abrazo y mucha salud de parte del Señor para ti y tu familia. Te enviamos un abrazo y mucha salud de parte del Señor.